Es un programa para el desarrollo de tu liderazgo. Si te inscribes en él, lograrás, por un lado, mejorar cómo te gestionas a ti mismo. En segundo lugar, conseguirás desarrollar habilidades y entrenar herramientas para construir relaciones y vínculos sanos y eficientes. Además, mejorará tu capacidad para dirigir personas, proyectos o equipos. Y, por último, encontrarás la forma de equilibrar tu vida profesional con el resto de ámbitos que forman parte de tu vida. Lo que hemos hecho invitar es crear un cóctel de acciones que en la experiencia nos demuestran que son muy efectivas para producir transformaciones positivas en las personas. Y ese cóctel incluye una evaluación 360 grados, en la que evaluas tu liderazgo y eres evaluado en tu liderazgo por gente con la que interactúas. En segundo lugar, tres Leader Works o talleres residenciales, cada uno de ellos de tres días de duración, de jueves a sábado. Y, en tercer lugar, incluyen tres sesiones individuales de coaching o acompañamiento para hacer más eficiente este proceso. Inscríbete en Vital y crece profesional y personalmente con el ProConsultores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!